Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé juqueado Sus amigos se quedaron grabados En mi mente Dime si esta fuerza Pa' mi esa noche Yo quiero quitarte ese pantisito dolce Dime si esta puesta Que yo quiero darte Ponte encima de mi belladita No crees lo que sientes Y grita que los vecinos se enteren Y si llega la guardia que espere Que sepa quien es tu nombre Que los vecinos mi nombre Ponte encima de mi belladita No crees lo que sientes Y grita Que los vecinos se enteren Y si llega la guardia que espere Que sepa quien es tu nombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Si tu cama hablaras Si tu cama hablaras Dirías que llovía cuando te rompía Como a Rosaria I can still see your shadows in my room Can't take back the love that I gave you It's to the point where I love and I hate you Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegas la vuelta que esperes Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegas la vuelta que esperes Que sepas quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Y si llegas la vuelta que esperes Y si llegas la vuelta que esperes Que los vecinos se enteren Y si llegas la vuelta que esperes Y si llegas la vuelta que esperes Y si llegas la vuelta que esperes